Este tipo de brocha la utilizo normalmente cuando voy a hacer algún bosquejo que me gusta que se vea más natural, pero como ya tengo la imagen de fondo del manga voy a irme directamente a trabajarlo como si fuera un lineart lo más pulido posible voy a bajar un poquito más para que no esté tan marcado a ver, creo que ahí está bien ahora aquí por cuestión de tiempo voy a trabajar primero un lado y no les voy a mentir, voy a espejearlo para no trabajar doble estoy checando, la mayoría del cuerpo está completamente igual nada más hay ciertas partes que no voy a espejear ahora voy a tomar esta parte y voy a dar, teniendo el trazo CTRL J para duplicarlo me voy a ir a edición, aquí edit, transformar, flip, horizontal luego voy a dar CTRL T para transformar y lo voy a mover a la izquierda pero para asegurarme que no se me vaya a mover verticalmente presiono shift y sin soltarlo voy arrastrando esto lo hago más o menos a ojo ahora aquí se empalman voy a borrar algunas partes y a ver, voy a borrar de hecho la nariz de las dos partes hasta ahí, creo que ahí está bien es que lo quería igualar con la imagen de abajo pero se empalma así que voy a evitar, me voy a guiar realmente por el digamos que por mi instinto y por el efecto de despejeado y nada más hice una parte porque las demás no quiero que queden iguales el Vegeta no tiene el cabello completamente simétrico y es lo que les comentaba hace rato creo que no se ve tan mal algo que puedo hacer aquí, algún truco es CTRL T y con alt puedo hacerlo más angosto y el alt es para que empiece a escalar de los dos lados si yo lo suelto y no presiono alt se fijan que se desfasa entonces regreso con CTRL Z presiono alt y ahora sí arrastro y creo que se ve se ve mejor ¿vieron que hice esta línea? aquí me puede ayudar bastante que si yo presiono shift y subo hago líneas completamente verticales o pueden ser horizontales y de esa manera me aseguro que mi línea de centro quede quede bien o puedo jalar una línea de aquí una regla de aquí de la izquierda ponerla al centro y más que nada quiero ver que esté todo alineado por ejemplo aquí esta imagen creo que podríamos recorrerla tantito y esto se ve mal o bueno se ve raro porque como tengo la regla activada cuando trazo trae como una opción de snap que hace que que mi línea se ajuste a la línea de centro y ven como la activo y la desactivo esto es con CTRL H digamos que es CTRL HIDE para poder activar y desactivar ok ahora yo tengo mi trazo voy a otra vez teniéndolo seleccionado CTRL J edición transformar horizontal CTRL T para transformar y con shift voy a para no desplazarme verticalmente arrastro a la derecha hasta que se toquen los centros ¿vale? ahora selecciono los dos trazo cuerpo doy CTRL y doy clic en el otro para seleccionar CTRL E y ya tengo las dos partes acopladas nada más esta parte del hombro con mi borrador la voy a borrar la quitamos de aquí y voy a hacer otra capa voy a ponerle trazo detalles lo voy a quitar aquí nuevamente voy a guardar CTRL S ahí está en esta cuestión de los trazos sobre todo como no son simétricos y no son exactos trato de hacer trazos rápidos también para que se vean un poco más naturales y más fluidos también en el próximo video voy a acabar de colorear a este Vegeta yo soy Grecos y nos vemos en el próximo dibujo recuerden que estoy subiendo contenido todos los días a mis redes sociales en Facebook tips de dibujo recomendación de otros canales también canales de dibujo y en el grupo de Facebook pueden suscribirse también para subir el arte y compartirlo con toda la comunidad de Geek Tower yo soy Grecos y nos vemos en el próximo dibujo hasta luego